ok vídeo número 251 del curso de flet seguimos adelante en el vídeo anterior escribimos prácticamente todo este código de la función root change bueno me creo que me fui muy adelante no es root change sino lo que ahí me equivoqué entonces cortamos ese código que pasó aquí voy a escribir paz el código va dentro de login realmente subamos esto al repositorio remoto primero un cómic e indiquemos aquí cambio código al método login listo esto lo podemos colapsar para que quede más compacto y nos concentramos en el método root change que sería a partir de aquí este bloque de código creemos un template root y root template root y pasamos como argumento sale punto page punto root template root no ha sido importado entonces vamos hasta la parte de arriba y escribamos aquí template root ok una vez confirmado preguntamos si este road punto max coincide con la página inicial aquí esto quedó mal escrito vamos entonces a los boards punto go board si coincide el link con boards y aquí viene un parámetro de ruta que se llama hay 10 el board es el id del board convertimos a entero el valor de road punto hay d y verificamos que sea mayor a ser punto store punto get boards porque esto porque esta es una colección algo que se puede iterar entonces si esto da digamos 0 pues no es mayor a la cantidad de boards esto debe ir en plural listo entonces vamos a la página de inicio cuando ocurra eso bueno aquí acabo de leer esto de otra manera cuando el valor que de aquí es mayor a la cantidad de boards entonces vamos a la página de inicio y ahí ya termina la ejecución en caso contrario es el punto layout punto set board view y pasamos como argumento el valor de esta conversión por medio del método por medio del método ente otro caso otra opción es ti road punto max si está en board sencillamente invocamos la función set all board view y el siguiente caso el y en este caso que vaya a members desde layout el view será members viejo al final actualizamos la página es la implementación del método roche en básicamente detecta los cambios de la ruta y navega según la ruta y navega según la página correspondiente un cómic que diga aquí event handler deben handler para la navegación entre rutas rutas un cómic el cómic ya está un push para que los cambios queden reflejados en el repositorio remoto es lo que haremos ahora minimizamos esto y nos concentramos en el método at board colapsaré este bloque de road change expando el at board es ahí donde vamos a trabajar este método es más extenso voy a programarlo para el siguiente vídeo y concentrémonos en el create new board en este método en este método entonces create new board escribimos new board e instanciamos un objeto de la clase board e pasamos aquí ser ser punto store y el nombre del board que sería es esto vamos a dejarlo en el dejarlo igual que ya board 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 name es el punto store punto at board y agregamos ahí el new board y rehidratamos la vista de boards ahí básicamente escribimos el punto layout que es donde se colocan los boards y hidrate o board view la clase power no está importada entonces utilizaremos esta instrucción de importación y la ajustamos a ver dónde quedó listo aquí ya es básicamente una importación relativa el archivo board punto pg ese módulo se encuentra en la misma carpeta que main punto pg vale están en esta misma carpeta troll y están al mismo a el mismo nivel de profundidad listo otro cómic agregamos estos cambios al repositorio escribamos aquí función que permite agregar un nuevo board listo entonces vale ahí ya está continuaremos en el siguiente vídeo listo